El presidente estadounidense Joe Biden arremetió en su discurso contra su homólogo ruso Vladimir Putin, un «dictador», que está «más aislado que nunca», por su ofensiva contra Ucrania. Hoy el país habla de la frase final de su intervención, que quiso decir. En su primer discurso del Estado de la Unión, el líder demócrata arremetió con fuerza contra el mandatario ruso, Vladimir Putin, por su salvaje invasión a Ucrania. Según Biden, el ruso se equivocó al subestimar la respuesta de Occidente ante su agresión, con una serie de sanciones sin precedentes contra Moscú que, sin embargo, no han frenado el avance ruso en Ucrania. «Un dictador ruso que invade un país extranjero tiene costos en todo el mundo», dijo Biden ante los congresistas, asegurando que Putin «está más aislado del mundo que nunca», y amenazando a los oligarcas rusos con apoderarse de «sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados». A lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección, cuando los dictadores no pagan el precio de su agresión, provocan más caos, soltó refiriéndose al mandatario ruso, Biden concluyó, tras lanzar una serie de ataques contra Putin, que «las democracias han estado a la altura», y anunció que Estados Unidos se suma a la prohibición de vuelos rusos sobre su territorio. No anunció ninguna ayuda militar para Ucrania, como ha sostenido desde hace tiempo. Otros temas en la segunda parte de su discurso repitió su agenda, habló de la economía, el estado del bienestar, la lucha contra los esfuerzos de la oposición para restringir el voto en las elecciones, y la reducción del precio de los medicamentos. Esfuerzos que, un sector republicano del Congreso, no están dispuestos a apoyar. Biden también dijo que «el COVID-19 ya no debería controlar nuestras vidas, cuando el uso de una mascarilla ahora es opcional en, la mayoría, de partes del país. Le puede interesar, siga las últimas noticias de la invasión a Ucrania. Seguiremos luchando contra este virus como lo hacemos con otras enfermedades», prometió, pero advirtió sobre la posibilidad de que la enfermedad mute y por eso llamó a «estar en guardia». Vamos por él. La frase de Biden el debate hoy en el país es la frase con que Biden cerró su discurso. Vamos por él. Analistas se preguntan a quién se refería, cuando acabó con esta frase fuera del guión. En vez de pronunciar el tradicional «que Dios proteja a nuestros militares», Biden proclamó un «go get him». «Gracias». «Gracias». «Gracias».